Estoy llegando a Cool Day, que voy a hacerme algún tratamiento en el pelo para antes de la boda, para tenerlo más brillante o más nutrido. No sé muy bien qué me voy a hacer, pero en cualquier caso os enseño el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se están riendo de mí porque llevo un bolso que pesa un poquillo. Pesa un poquito. Y están haciendo pesas con él, o sea, ¿os lo podéis creer, por favor? Yo me caigo. Yo me caigo. Bueno, por favor, o sea... Carlota Fit. ¿Cómo cuántas estimas que pesa el bolso? A ver, ¿dos? ¿Dos y medio? ¿Qué vas a pesa más? Lo podéis prestar para que vea con el celado. ¡No, chica! Un ocho de los días. ¡Ay, qué emoción! Acabo de recibir un paquetito de la Conicum con todas estas maravillas. Y os enseño. A ver, esto es un agua micelar para la limpieza facial. Esto otro de la misma línea es un mist hidratante. Y esto de aquí, una exfoliante. Me muero por probar, o sea, ya sabéis que luego siempre os comento qué tal me va. Y además, también me venía esto de aquí que pone la Potion Infini. Que supongo que sea francés, no sé si estoy diciendo una barbaridad. Pero el caso es que es esta crema que sirve tanto para el contorno de ojos como para la cara como para el cuello. Estoy leyendo ahora mismo sobre ella. Y me he enterado que es crema de día y de noche. Y además, tiene bastantes aplicaciones. Por ejemplo, reduce finas líneas de expresión. Es reafirmante, antibacteriana y antiinflamatoria. Y bueno, regenera la piel. O sea, una... Y también estoy leyendo que a la... Y también estoy leyendo que a la...